¡No le queremos, no le queremos! ¡Aquí 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 le queremos! Ahora, Lanzini sale mal. Castro pasa. Miren lo rápido que Godoy Cruz pone a un hombre en la puerta del área. Balanta sale desesperado a cortar y queda apagando. Esta es buena de Fabro. Buen giro. Gio Simeone no responde de la mejor manera al buen pase del ex futbolista de Godoy Cruz. Centro 3, dedo de Castellani. Una delicia. Óbolo por encima. Presiona mucho Godoy Cruz en el comienzo. Miren dónde va Castellani y miren dónde va San Román. ¿Ven? Hasta ahí pasa San Román, recupera a Bansioni y va Castellani. Y va Castro y pierde Balanta que otra vez queda apagando. Castillón llega al fondo. Centro. Óbolo la baja muy bien para Castellani. El ex hombre de Ferro prueba con su pierna menos hábil. Contento Palermo con la presión de Godoy Cruz que no deja jugar a River en los primeros 20 minutos de juego. Ahora, viandazo de Curbelo. A las espaldas de Poncio. No está Poncio ahí. Pierde Maidana. Y prueba Castillón después de la buena sesión de Óbolo. Godoy Cruz es muy superior a River en el comienzo. Castellani. Qué bien juega Castellani, ¿eh? Ocho con juego, con pegada, con criterio para distribuir. Castro que abre. Pasa Grimi. El centro de Grimi. Buscando a Óbolo. Esto es casi que sintomático y simbólico de lo que es Godoy Cruz. Control de pelota con Castellani. Castro. Juego a las bandas. Búsqueda de Óbolo y presión. Fijate cómo llega San Román en el rebote y gana. No deja salir a River. Que juega en su campo. No puede pasar River. Carbonero. Ledesma. Intenta jugar River. Pero pierde Fabro de partido irregular. Y tiene que bajar Ledesma a un rival. Ahora, Palermo dice, no le agafó que está de espaldas. Se escuchaba en la transmisión el grito contra Lanzini. Y Carbonero, claro, rompe. Cuando vos presionás, si uno gambetea, te puede pasar esto. Gran jugada de Carbonero. Gio Simeone que define. Sencillo, simple. Demasiado seguro, podría decir. ¿No? Sí. Muy... Mirá, Ramón, no lo puede creer. O sea, Simeone le pega al lugar más lógico. Sí, le da chance al arquero. Exactamente. Le da una chance al arquero. Exactamente. Pero es bueno el movimiento de Gio. El pase de Carbonero. Fantástico. Y la tajada de Carranza. El loco Carranza. Espectacular. Maidana se la pone un poco Castellón. Van a ver cómo le queda a Ganapia. Y Poncio le dice, tranquilo, dale, ¿qué sabés qué? Si te agarra de verdad, Maidana te mata. La revolve a Bancioni, ¿cómo puede? Se choca en balanta. Y Maidana, y miren dónde presiona. Gode Cruz. Adentro del área chica. Esto es notable, ¿eh? Una presión altísima del equipo de Palermo, que es muy superior a River en este primer tiempo. Lateral de Bancioni a los pies de un rival. ¿Y qué pasa después? Pivotea Óvolo. ¿Y qué pasa después? Se arma esta jugada. Castro. Aguanta el ex hombre de Instituto y Rafaela. Descarga. Toca muy bien igual, pero sale muy bien de la presión. Sí, sí, sí. Mirá cómo pasa Lertor, el volante central. En Gode Cruz atacan todos, ¿eh? Gran jugada de Gode Cruz. Que no termina en gol, porque no está fino Lertor en el remate, porque aparte no tiene mucho ángulo. Y Barbero siempre está bien parado. Y mirá cómo termina de vuelta presionando, tras el rebote, Gode Cruz, que obliga a River a tirar la pelota al lateral. Así lo vive el loco Palermo. Ahí está lo que digo, ¿ven? El malebo la tiene que terminar tirando mal. Eso, 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 dice Martín. Bien. Muy buen primer tiempo, pero las mejores las va a tener igual River. Porque acá, Carbonero gambetea. Lanzini, tomá. No, falsa pared. Curuelo pasa de largo. Y Manu Lanzini remata mal. Muy por arriba. Carbonero de lo mejor a River en el primer tiempo. Pero claro, un River que cede la iniciativa y juega de contra, decididamente. Al margen de que, mirá cómo se lamenta Ramón. Digo, al margen de que también no es solo una idea de River. Es Gode Cruz que lo obliga. Otra pérdida de River es Lanzini. Y el que gana es Lertora, jugando para Óvalo. La jugada no trasciende, pero era otra presión más y otra pérdida de River. En el final del primer tiempo. Una de las últimas, escalada de Poncio por derecha. Fabro y... ¡Pumba! Carranza la saca del córner. Poco de River, poco de Fabro en la creación. Y final del primer tiempo, Ramón se va. Un poco fastidioso. Segunda parte, entra Rojas por el malevo. En principio parece una buena idea darle un nombre más para tocar en el medio a River. Se equivoca acá Grimi. Carbonero no termina de aprovecharlo del todo. Digo, esto de Rojas en el medio para tocar y dejarle el espacio para que pase Bansioni. Si no, por lo menos se choca con el malevo. Claro. El partido se hace un poco más de vuelta. Mirá acá. Siobo lo mete a taquear la amaga. No sé si no pasaba de largo Maidana. Ay, así juega River, como Ramón. Al rústico, Ramón. Sí, vos. Un crack. No, no va a ganar al rústico. Y bueno, es Ramón, pero si tiene que ir al rústico, irá. Zurdazo de Bansioni. Controlado fácilmente por Carranza. Insisto, en el segundo tiempo las cosas se emparejan. Sobre todo también a la hora de la tenencia. Sale la contra para River. Y Fabro. No resuelve bien. Va Castellani por derecha. Gran centro del ex Ferro. Y Nico Castro no confía en su cabezazo. Bien atorado igual por Baro Vero. Buena, buena. Grita Ramón. River sale tocando. Le costó mucho, ¿eh? Le costó mucho, pero esta es bien. Es bien elaborada, digo. Miren. Con Rojas, con Bansioni. Con Fabro. El pase para Lanzini. La jugada no prospera. Pero la idea de circulación es positiva aquí. ¡Castillón! Y otra vez Baro Vero transformándose, a mi criterio, en la figura del partido. y otra vez Baro Vero transformándose a la pura vieja. ¡Castilla está atender! ¡Castilla esta batalla! ¡Castilla está atender! ¡Porque mataron a la pura vieja! ¡ observe la pura vieja! ¡Oh, oh, 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 oh!